¿Y qué te han traído los reyes magos? No hay pregunta más ingenua. ¿Quién se pararía a pensar que a muchos les supone una sonrisa incómoda, un breve silencio en la conversación, una mirada compasiva? Muchos profesores hacen inocentemente esta pregunta a sus jóvenes alumnos, que todavía no saben lo que implica la respuesta. Ellos solo quieren encajar, quieren pertenecer a la clase. Bajo un árbol de navidad, este año no ha aparecido nada. No logra entrar en su pequeña cabeza. ¿Y qué pasa con la magia? ¿Es real? ¿Es solo un engaño? En la diminuta cajita de oro en su pecho, la esperanza ha ido desapareciendo con el tiempo. Lo que no consigue entender es que por qué algunos sí y otros no. Tardará en saber que nunca obtendrá una respuesta. Y este golpe de realidad hace que este pequeño ser tenga que crecer años en pocos segundos. Esa maduración temprana que hace que caiga de bruces desde la rama del árbol de su infancia hasta la despiadada realidad. Esta realidad injusta que reparte azarosamente la felicidad. No es que la riqueza sea imprescindible para alcanzarla, sino que son necesarios ciertos recursos básicos para poder vivir en paz. Por eso, solo cuando el arbolito mide hacia abajo y vea a una personita que se levanta, sabrá que ha llegado a la conclusión de que la respuesta a la gran pregunta no tiene importancia. Entonces, esa personita responderá sin remordimientos, nada. Gracias.